El poblamiento americano Los primeros y únicos homínidos que llegaron a América fueron los Homo sapiens sapiens durante la última glaciación. Esto es aceptado debido a que no se encontraron restos de otros homínidos en este continente. Todos los esqueletos encontrados son morfológicamente modernos. Estos llegaron entre el año 30.000 antes del presente y el año 10.000 antes del presente. Existen varias teorías sobre el poblamiento americano, aunque las más reconocidas son las de Alex Herlica y Paul Rivet. Algunos historiadores consideran que la única vía por la cual llegaron los primeros habitantes de América fue a través del Estrecho de Bering durante la última glaciación. Esta teoría propuesta por Alex Herlica postula que entre el año 25.000 y 10.000 antes del presente, durante la última glaciación, fue tanta el agua que se congeló en Norteamérica y Europa que el nivel del mar descendió 85 metros, dejando descubierta la plataforma continental que une Siberia y Alaska. Por este corredor pudieron ingresar los cazadores-recolectores de Asia a América. Durante los primeros años, estos pobladores debieron vivir en una región cerca del río Yukon en Alaska, debido a la capa de hielo de casi 8 kilómetros de espesor que cubría gran parte de Norteamérica. Fue al finalizar la glaciación, 10.000 años antes del presente, cuando los hombres pudieron expandirse hacia el sur. Esta es la teoría de Herlica, pero no hay razón para no pensar en la posibilidad de que los primeros pobladores hayan llegado por mar debido a que los Homo sapiens sapiens construían pequeñas embarcaciones para recorrer distancias cortas, como ocurrió con los pobladores de Australia, quienes llegaron a la isla a pesar de que ésta nunca estuvo unida al continente. Partiendo de esta premisa, podemos suponer que algunos pobladores pudieron llegar navegando desde Siberia a Alaska, un poco más al sur del Estrecho de Bering. Basándose en esta idea y en los descubrimientos de asentamientos más antiguos en América del Sur, Paul Rivet plantea una nueva corriente migratoria, que partió de Oceanía hasta América, los cuales llegaron en embarcaciones atravesando el Océano Pacífico en dos oleadas, la primera bordeando la Antártida en canoas llegando al sur del continente, y la segunda por navegación transpacífica desde Melanesia a la península de California. Rivet utilizó los aportes de otros investigadores, quienes compararon elementos culturales de Oceanía y América del Sur. Además, él realizó estudios de pueblos de Patagonia y Australia, y entre los Melanesios y los Ocas. Otro autor, Méndez Correa, al igual que Paul Rivet, considera que una corriente de poblamiento llegó desde Australia, haciendo escala en las tierras de la Antártida, antes de llegar a la actual Tierra del Fuego, en el extremo sur del continente americano. Hay varios elementos que contradicen la teoría de una única vía de poblamiento por el norte. Primero, hay gran cantidad de yacimientos arqueológicos que demuestran que los asentamientos de América del Norte y América del Sur presentan poca distancia temporal. Por ejemplo, los primeros pobladores de la Gran Llanura de Estados Unidos llegaron hace 20.000 o 10.000 años antes del presente, mientras que en el asentamiento de Monteverde, al sur de Chile, tienen una antigüedad de 13.000 años. En segundo lugar, la diversidad cultural evidente en las puntas de Flecha, y por último, el norte de Canadá, que estaba totalmente cubierto por glaciares hasta el año 11.000 antes del presente, por lo que no pudieron pasar los hombres desde Alaska hasta las grandes llanuras, hasta fechas posteriores. Los pobladores que llegaron al sur de esta franja de hielo, antes de que se descongelen los glaciares, debieron llegar por mar. Estas son las teorías más reconocidas del poblamiento americano y algunas de las críticas a las teorías de una única vía. Gracias por ver hasta el final. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias.